Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, conductor de este espacio. Hoy un programa especial dedicado a la ganadería en el Ecuador y para el efecto estamos conversando con el abogado Enrique Baquerizo Luque, gerente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos. Bienvenido Enrique, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tu agenda pre-feria es muy, muy agitada. Sin embargo, reiteramos ese agradecimiento de acompañarnos el día de hoy. Las cámaras de Agricultura y Desarrollo en el espacio Mesa de Análisis te dan la bienvenida. Bueno, antes que nada, saludos a los televidentes, saludos a ti y yo. Muchas gracias por el espacio concedido. Bien, Enrique, un poco para hablar de lo que ha sido la ganadería en el Ecuador en un contexto general y el estado situacional que en este momento está teniendo este gremio, muy importante en la sociedad. Mira, nosotros efectivamente como institución estamos prestos a cumplir ya 80 años de vida jurídica. Efectivamente siempre hemos estado velando por los intereses del sector pecuario. Somos hasta cierta forma un nexo entre el ganadero y todas las autoridades de turno porque somos los que los ayudamos en todas las gestiones que tienen que realizar. Y también impulsamos pues negocios, emprendimientos que ellos puedan tener. Ese es nuestro rol como asociación. Al ser la Asociación de Ganaderos Litoral y Galápagos un ente de apoyo, como lo estás mencionando, un poco tiene el detalle de la situación actual de la ganadería. O sea, en qué, en dónde nos encontramos posicionados. Principalmente hablando de la costa, de la región costa, ¿no? Porque sabemos que la situación en Sierra y Oriente obedece a otros patrones de desarrollo. Pero aquí en la costa, ese nivel de desarrollo, ¿cómo lo tiene visualizado la Asociación de Ganaderos Litoral y Galápagos? Mira, yo creo que puedo hablar ya por el tiempo que tengo de gerente de la Asociación de Ganaderos Litoral y Galápagos y la cercanía con las otras asociaciones, con la paralela de nosotros que es la Asociación AXO, la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente. Y con la FEDEGAN, que es la Federación Nacional de Ganaderos, se vive, se respira efectivamente cierto descontento por parte del sector. Ah, caramba. Porque lamentablemente el gobierno que terminó sus funciones hizo poco por la ganadería en este país y tuvo un par de decisiones completamente erróneas, como fueron el tema de la carga impositiva y tributaria, que afectó al sector. Tenemos en una parte lo que fue el impuesto a la tierra en las zonas rurales y en otra parte lo que fue el anticipo del impuesto a la renta. Ah, caramba. Fueron dos golpes duros para el sector pecuario, el impuesto a la tierra en las zonas rurales, porque nosotros ya pagábamos a los principios. Ya se pagaba, ya se contribuía con algo. Exacto, ya se pagaba. Y ahora efectivamente el impuesto catastral. Y después nos pusieron el impuesto a la tierra en las zonas rurales, que era un nuevo impuesto. Nuevo impuesto. La finalidad de ese impuesto era no permitir el acaparamiento de tierras, pero en verdad una ley mal hecha, mal consensuada, poco estudiada, lo que generó fue quitar recursos, liquidez del sector al tener que pagar estos impuestos a la tierra, que fueron incluso muchas veces hasta retroactivos, porque al comienzo parecía que salía, que no salía, terminó saliendo, después dijeron que iban a poner ciertas exenciones, no las ponían, y después quisieron cobrar retroactivos y se hacían cuentas a veces hasta de 80, 90, 100 mil dólares por pagar. Para una persona dedicada a la parte pecuaria era muy fuerte. Y el otro desacierto que tuvo efectivamente el gobierno fue el tema del anticipo del impuesto a la renta, que si bien es cierto es una forma de recaudar recursos frescos rápidamente, al sector pecuario le perjudicó mucho. ¿Por qué? Porque el sector pecuario estaba pasando por una crisis fuerte, no estaba generando una renta, pero le calculaba un anticipo en base a otros parámetros que tenía que pagarlo, y al final del año cuando el productor demostraba que no había generado renta, no le devolvían la plata tampoco. Además que también hay que analizar el tema de que no son las mismas condiciones en estación de lluvia, o cuando hay ausencia de ellos, la producción no es la misma. Así es, y acuérdate que somos un país dolarizado y en un país dolarizado se vuelve caro producir. Y con una limitación en el orden sanitario para poder exportar ciertos productos. Así es, o sea, efectivamente teníamos el tema de la fiebre aftosa en el país, que se logró declarar al Ecuador como país libre de fiebre aftosa con vacunación, no es que se ha erradicado completamente la fiebre aftosa. Claro, claro, en el momento que dejamos vacunar estamos en riesgo. Y ahorita hemos dejado de vacunar. Hasta la fecha no se ha vuelto a vacunar contra fiebre aftosa. En el país vecino del norte de Colombia hubo un brote de fiebre aftosa. Tú sabes que hay el tema de contrabando de ganado y aquí estamos sin vacunar. Eso es tremendo para el país. ¿Y esa vacunación obedece a una política de Estado, a un apoyo? Es una política de Estado completamente. La vacunación contra la fiebre aftosa la realiza agrocalidad. Y agrocalidad, en este caso el Estado, subsidiaba parte del valor de la vacuna que tenía que aplicar el ganadero. ¿Sumado a eso en los temas de inseguridad, el abigeato, por ejemplo? Ese fue otro de los desaciertos del gobierno pasado. De un plumazo en el Acuerdo Ministerial 001 derogar completamente lo que era la emisión de permisos de porte de armas y el porte de armas a nivel nacional. Entonces desarmaron a toda la zona rural, la desarmaron completamente y los índices de abigeato subieron hasta en un 300%. Caramba. Fue un tema terrible. Ya cuando se dieron cuenta el mal que habían causado al sector, ya fue que nos reunimos con el presidente de la República, en aquel entonces, el comienzo Rafael Correa Delgado, y él decidió hacer una exoneración para el sector ganadero que pueda sacar su permiso de porte de armas. Pero ya el abigeato se había disparado y tuvieron que crear una unidad de la Policía Nacional que se llama la UICA, que es la Unidad de Inteligencia contra Abigeato, para tratar de frenar esta ola de robo de ganado que había a nivel de todo el país. Claro. Y sumado a eso también el bajo incentivo de parte de los precios de compra o de venta, inclusive también de los productos como la carne, la leche. Un consumo mínimo de carne en el país que es de 8 kilos per cápita al año. No ha crecido eso. Que no ha crecido en otros países del cono sur, efectivamente tenemos un promedio de 80 kilos al año, en Estados Unidos tenemos un promedio de 160 kilos al año. Claro. Aquí consumimos 8 kilos al año de carne. Claro. Es muy bajo. Así es. Y aparte el contrabando que hubo de Colombia hace dos años, que también fue terrible el contrabando de Galápagos. Y ahí es importante destacar el papel que cumple la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, que es justamente el tema del siguiente bloque, que lo vamos a retomar, luego de estos mensajes muy interesantes. Adelante con ellos. Gracias por su tiempo de espera. Ahora estamos conversando con el abogado Enrique Baquerizo Luque, gerente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, sobre la situación de la ganadería en el Ecuador. Enrique, decíamos en el bloque anterior que es un conjunto de situaciones, de problemas que impactan necesariamente en el desarrollo de la ganadería. Veíamos que no ha crecido el consumo per cápita, por ejemplo, de carne de res, bueno, y de otros productos más también. Y que eso se debía un poco, o se reflejaba un poco por los bajos precios. ¿Qué hace la Asociación de Ganaderos por potenciar, por fortalecer ese desarrollo ganadero? Que no se detenga, que continúe. Bueno, la forma o la fórmula que tenemos nosotros efectivamente para hacer o para fomentar el negocio pecuario, por llamarlo así, es efectivamente tratar de mejorar o que los ganaderos mejoren genéticamente sus datos para que sean más productivos tanto en carne y en leche. Y en eso hay programas que aúpan ese desarrollo, hay algún tipo de incentivo por compra de material genético nuevo, ¿qué se está haciendo al respecto? Efectivamente las empresas dedicadas a la comercialización de carne, ellos están pagando un plus adicional cuando efectivamente se han trabajado genéticamente los animales en lo que es el mejoramiento de la calidad de la carne. ¿Y con qué razas estamos mejorando nuestro ganado? Estamos trabajando ahorita con la Brahman, que se puede decir que es la raza base, una raza que ya tiene mucho tiempo aceptada aquí en Ecuador. Pero que se ha mezclado con nuestro criollo, ¿no? Tenemos el criollo baramanizado. No, que se va mezclando más bien con razas europeas, como puede ser el Angus. Entonces ahí tienes el Brangus, que es una raza sintética. También tienes el Bradford, que es el Brahman con Hereford. Y tienes otras razas que efectivamente ayudan un poco a que el producto final tenga el marmoleado de la carne que se requiere. Que es el demanda del mercado, exactamente. Y la aceptación del ganadero, ¿cómo se ve? No, efectivamente están contentos porque ven un precio diferenciado en lo que les pagaba por libre carne y lo que les están pagando ahora libre en pieno, ¿verdad? Claro. Sin embargo, todavía no podemos romper el andamiaje de los introductores y de las personas que están ahí en la cadena de comercialización. Es algo que va a tomar tiempo romperlo, pero ya se están dando los primeros pasos. Así es. Ya se están dando los primeros pasos porque efectivamente ya también la industria se da cuenta que no puede matar a la gallina de los huevos de oro. Y si la industria persiste en hacer negocios con el introductor y no directamente con el ganadero, lo que va a hacer es que termina la ganadera en el país. Ya hubo un decrecimiento en la población bovina del país. Antes eran 4.800.000 reses que había en Ecuador, hoy estamos por 4.500.000 reses. Ah, muy interesante. Y en eso la asociación también permanentemente se encuentra potenciando el lecho y destacando la importancia que tiene el ganadero, el productor ganadero, que es quien realmente lleva la parte difícil, dura, la generación de esta materia prima, duerme abrazado de sus animales. Efectivamente, producir una libra de carne, producir un litro de leche cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo. Acuérdense que una jornada para un ganadero, su día comienza a las 6 de la mañana. Probablemente para una persona de oficina de ciudad, su jornada comienza a las 9 o a las 8 de la mañana. Y efectivamente a veces se extienden hasta altas horas de la noche dependiendo las necesidades que se presenten. Y en el caso de ordeño, doble ordeño, 3 de la mañana, 3 de la tarde. Entonces efectivamente cuesta mucho producir una libra de carne, un litro de leche, y la mayoría de la rentabilidad del negocio queda a ver en las manos de los introductores. Eso es lo que se está ahorita un poco combatiendo con la industria. Yo creo que la industria está apoyando en ese sentido. Y en eso la asociación tiene un papel muy importante, ¿no? Permanentemente está dando luz a mí en eso. Entonces trabajamos en genética. Muy bien. ¿En qué otra área trabaja la asociación? Tenemos el tema de asesoramiento legal para cuando tienen problemas en el... Hay un espacio, un consultorio donde poder las personas... Exacto, cuando tienen problemas de tierras, cuando tienen problemas efectivamente de reclamos por cobros indebidos a veces. Hubo un caso muy subgénero y que fue efectivamente el cobro indebido de la patente municipal. Le estaban cobrando al sector agropecuario, en general, los municipios, las patentes municipales. Cuando efectivamente la ley disponía que se le debería de cobrar no era al sector productivo, sino a la industria, la patente municipal. Es interesante tener un abogado de gerente en este negocio. Exacto, para ese tipo de cosas. Entonces los alcaldes estaban interpretando mal la ley, pues obviamente para poder obtener recursos que no llegaban del gobierno central. Pues querían sacar los recursos de alguna manera. Debería cubrir sus presupuestos. Exacto, pero logramos a través de un trabajo guardo en la Asamblea Nacional y con algunos asambleístas, entre ellos Verónica Guevara, que la nombro porque ha sido un pilar fundamental en todas nuestras cosas, es que efectivamente ya se ponga de manera tácita en la ley que el sector agropecuario esté exento del pago de la patente municipal. Con eso ya los alcaldes ya no pudieron seguir con las pretensiones de cobrar esa patente. Claro, porque eso iba en proporción de terreno usado o de cabezas de ganado tenidas en este caso. Así es. Es una situación bien compleja. El resultado es que mientras más tenías, pues más tenías que también asimilar. En otros temas que hemos colaborado en el tema, cuando ya se, el presidente de la república, el expresidente de la república, dispuso que se otorguen los permisos de porte de armas para el sector ganadero, pues fuimos también un vínculo importante con las entidades de control, en este caso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo tiene ya de antigüedad la asociación? La asociación va a cumplir ya 80 años de antigüedad. Son 80 años sirviendo al sector pecuario y es una institución sin fines de lucro. O sea, el que se asfilia, el que se asocia, recibe todos estos beneficios, todo este acompañamiento y no necesariamente tiene que pagar algo más. No, son todos gratuitos. ¿Y cómo hace el Común de los Mortales para asociarse a la asociación? Es un tema muy sencillo. Los únicos requisitos es que efectivamente demuestres que eres ganadero, que tienes una propiedad dedicada a la producción pecuaria, y el segundo es pues que pagues tu membresía, que no es una membresía alta, comparado a otros clubes y asociaciones, es una membresía muy baja, y que dos socios te patrocinen efectivamente que te conocen, también un poquito para evitar, como estábamos en el tema de las armas y todo, evitar que el día de mañana se vayan a querer infiltrar por ahí. Y luego tiene su evento élite anual, que es la Feria de la Asociación de Ganaderos en Litoral y Galápagos, en la ciudad de Durán, que justamente es el tema de nuestro último bloque ya al cierre del programa. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los mismos. Gracias por su tiempo de espera. Y ya la parte final de nuestra entrega de hoy, con Enrique Baquerizo Luque, gerente de la Asociación de Ganaderos de Litoral y Galápagos. Enrique, el evento top de la asociación, la Feria Ganadera, es un evento icónico. Yo desde que fui muchacho asistía anualmente a este tipo de eventos, y ha servido para que otras asociaciones de otros territorios generen también su propia iniciativa. Cuéntanos un poco, Enrique, ¿cómo está organizada la feria desde la perspectiva de los ganaderos? Es cierto, John. Nosotros vamos a celebrar este año nuestra 72ª Feria Ganadera. Son 72 años haciendo esta feria. Hemos impulsado muchas ferias a lo largo del territorio nacional. Hace dos meses tuvimos una feria muy bonita en Galápagos. Era la segunda vez que se hacía la feria en Galápagos. Y tenemos la feria en Balsar, la feria en Milagros y otras ferias que también apoyamos. Así es. Y la feria de nosotros, que se puede decir que es la feria top a nivel nacional, donde siempre lo que se ha buscado un poquito es reconocer el trabajo que hace el ganadero en la parte genética de los animales. Vienen jueces internacionales de Brasil, de Estados Unidos y de otros países, y juzgan efectivamente en las diferentes razas que tenemos, Bram, Ambron Suisse, Jersey, Girolando, Holstein, Angus, Brangus, Brad Fornellore, juzgan las diferentes razas y ven los mejores ejemplares. Y se premia al ganadero por su esfuerzo en alcanzar ese mejoramiento genético. Un poco por decir, recibir ese reconocimiento. Bueno, el estar ya en la feria considero yo, o haber calificado, porque obviamente hay una precalificación. Así es. No es de llevar por llevar cualquier tipo de animales. Han sido precalificados. Ya es un espaldarazo, es un decir, estás haciendo las cosas bien como ganadero. Y el momento en donde llevamos a exponer hacia la comunidad, hacia la sociedad, hacia el gremio como tal, también es un momento importante para el ganadero. Es algo en donde él se siente, digámoslo así, que realizado. Más todavía llega a ser premiado. Tú lo has dicho yo exactamente, es como ir a las Olimpiadas. Una cosa es clasificar para poder competir en las Olimpiadas y otra cosa es llevarte la medalla de oro. Claro, obviamente. Entonces es así. Ese es el comparativo. Este año, la feria, ¿cuándo va a ser? Bueno, te quería comentar otra cosa, que es la otra visión que estamos efectivamente viendo en el tema de la feria, que es que nosotros, haciendo un poco de responsabilidad social, queremos inculcar efectivamente en la juventud y en los niños ese amor por los animales de campo y por la parte rural, por las costumbres, los rodeos, ese tipo de cosas. Y eso es lo que estamos enfocados estos últimos años para que los niños que puedan asistir a la feria tengan esa interrelación. Eso fomenta también el relevo generacional. Así es, porque aquí es lo que está pasando hoy en día. Dejan botadas las haciendas, dejan botadas los campos, emiren a las ciudades y después vamos a pasar a ser un país dependiente de las importaciones de alimentos, cosa que sería terrible. Eso inicialmente es pan para hoy, pero luego será hambre para mañana. Exacto, no podemos depender de otros países para comer, para alimentarnos. Entonces, efectivamente, eso es lo que hay que inculcar en la juventud. La elección 72, entonces, va a ser ahora a principios de octubre. ¿Qué días? Sí, la feria arranca el día viernes 6 de octubre hasta el lunes 9 de octubre, pero tenemos un par de eventos antes del 6 de octubre. O sea, ahora hay un pre-feria. Hay una pre-feria que efectivamente arranca el día martes 3 de octubre con la elección de la reina de la Asociación de Ganaderos. Allí mismo, en el mismo recinto ferial. En el recinto ferial están todos cordialmente invitados, no tiene costo alguno, la gente puede entrar libremente. La gente puede entrar libremente. Y el día miércoles 4 de octubre tenemos una subasta de ganado que estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué es lo importante de esta subasta de ganado? Sí. Que se ha conseguido por parte del gobierno, del ministerio, que efectivamente se entrega un incentivo de 30% para la compra de ovinos. Eso está muy interesante. Entonces, efectivamente, tú vas a tener la opción, la gente de campo que tiene ganado y todo, va a tener la opción de comprar animales de primera línea, porque son los animales que se llevan a la feria, animales de primera línea con un incentivo del 30%. Si el animal te cuesta mil dólares o subastas en mil dólares, porque es una subasta, tú tienes que pagar 700, los otros 300 lo pone el gobierno. Esto es interesante. ¿Y solo los asociados o es libre para todos los ganaderos del país? Es libre para todos los ganaderos del país que pertenezcan a alguna asociación de ganaderos. Ah, alguna, ese es el requisito. No necesariamente a nosotros, pueden ser de cualquier asociación, pero que se demuestre que efectivamente es ganadero con su afilación a alguna asociación. ¿Y hay algún tope máximo de acompañamiento de parte del Estado en este incentivo? Que me parece muy interesante porque no se ha dado anteriormente. Pero es un tope muy flexible porque son 20 mil dólares. Entonces puedes efectivamente comprar ganado hasta 60 mil dólares y te van a dar 20. Entonces es algo muy bueno para la gente que quiere también agrandar su ato, que quiere mejorar genéticamente su ato. Pero es una subasta. Es una subasta. Hay que aprender a negociar en ese esquema, ¿no? Sí, se venden a muy buenos precios los animales en la subasta, estoy sincero. Y efectivamente también es un evento que no tiene costo alguno, que es gratis, que pueden asistir la gente. Eso va a estar muy interesante porque justamente el mecanismo de la subasta es donde en otras partes del país los sistemas de bolsa de productos agropecuarios transan los precios de los productos como tal. Así es, y aquí le sumas el incentivo que es un plus muy grande. Y la familia va a ir, puede ir ahora a la feria y ¿qué se va a encontrar? ¿Qué de nuevo hay a diferencia de los animales? Mira, nuestra feria efectivamente es una feria completamente familiar. Es una feria diurna, no es una feria nocturna. No solo tienes lo que es el juzgamiento de ganado, tienes rodeos, tienes presentaciones artísticas, tienes conciertos, tienes un patio de comidas con más de 40, 50 restaurantes de comida típica nacional y comida internacional. Tienes paseos a caballos. Para los niños tienes una ciudad inflable, puros inflables. Muy interesante. Tienes un laberinto del minotauro donde pueden jugar. Tienes el toro mecánico que se pueden montar. Tienes efectivamente el paseo a caballos. Tienes algo que llamamos la ciudad colgante, una ciudad de puentes. Ah, muy bien. Entonces, los niños que van a la feria pasan desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde corriendo y jugando. Qué bueno. En un área segura. Es muy interesante y hay que hacer la invitación a nuestros amigos y amigas para que nos acompañen en esos días. Nos acompañan, digo, porque la Universidad Católica también va a tener ahí un stand de participación. Se nos ha terminado el tiempo, Enrique. Porque nos queda nada más que la invitación a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando a nivel nacional y ahora a nivel internacional porque el programa se sube luego a YouTube y ahí ya literal lo ve todo el mundo mirando a tu cámara para que les hagas la respectiva. Invito a todos los televidentes para que asistan a la Feria Ganadera que arranca el día viernes 6 de octubre hasta el lunes 9 de octubre. Ya saben todas las distracciones que pueden encontrar. Son precios populares las entradas, no se asusten. Efectivamente para la gente que no tiene transporte privado puede acceder a la línea Panorama 1 para que lo lleven al recinto ferial. A las 9 de la mañana abrimos las taquillas. Muchas gracias compañero por su tiempo y por sus palabras y la invitación cordial a la feria. Y permitir también que la Universidad Católica pueda acompañar este proceso. Bueno, se nos ha terminado nuestro tiempo. Gracias por seguirnos también en nuestras redes sociales. Y recuerden inscribirnos a nuestro correo electrónico mesadanálisis arroba rtv.com y escribirnos también y llamarnos a nuestros teléfonos y seguirnos pues ya lo indicábamos en las redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis Mesa de Análisis